¿Cómo te ha ido la tarde? ¿Cómo has visto las vacas? Muchas gracias. Pues bien. Ha sido un concurso bastante completo. Han empezado bien las vacas, bastante fuerte. Ha sido un concurso bastante igualado. Lo único malo de la tarde ha sido el tiempo, que no ha acompañado lo suficiente para el festejo, porque la gente con un día así se queda en casa. Pero yo creo que todas las parejas hemos estado bastante bien. Nosotros hemos tenido un buen acierto delante de la cara de la vaca. ¿Estáis acostumbrados a meter 18 anillas en una tarde o no? Bueno, este año hemos tenido 3 tardes así, pero no es lo habitual. Lo habitual son 5 o 6 anillas y este no es concurso así. Pero bueno, cuando son tardes así, que se disfruta tanto delante de la vaca, pues la verdad que es satisfactorio, porque eso te ayuda a seguir para adelante y a estar más fuerte delante de la cara de la vaca. A la pena. A la pena. A la pena.